A ver, ¿cómo empiezo hoy esto? Bueno, me empiezo presentando. Hola, mi nombre es Carlos y soy un encantado de los misterios. No sé, soy soy de desde hace tiempo de las historias así de fantasmas, de apariciones y demás que andan rondando por las fronteras de nuestro país bueno, dentro de las fronteras de nuestro país y bueno, esta serie de vídeos que espero que sea una serie va a tratar perdón, que estoy nervioso va a tratar sobre la primera investigación que voy a hacer con mis dos colegas Marta y Luis Es una pasada porque la verdad es que hasta ahora solo habíamos visto noticias por internet blogs, alguna cosilla que teníamos en nuestra ciudad pero nunca habíamos ido a un sitio así de estos que dices joder, está aquí el misterio es la hostia y bueno, esta salida va a ser al sanatorio de Agramonte en Moncayo que lo tenemos al lado de casita porque somos los tres maños y bueno, pues no sé simplemente quería dejar testimonio de cómo va avanzando la cosa y nada este fin de semana saldremos y espero que nos lo pasemos de puta madre yo creo que sí viviremos como niños pequeños todos emocionados e ilusionados así que bueno pues nada nos veremos en el próximo ¿cómo se llama esto? ¿videoblog? ¿no? bueno, en el próximo vídeo ¡hasta luego! el vídeo que acabáis de ver es el de un joven dando a conocer su intención de investigar junto con dos amigos un lugar relacionado con el mundo del misterio esto no tendría nada de especial si no fuera por la extraña historia que se esconde tras tan inocente grabación pero antes de continuar con la explicación permitidme que me presente por razones de seguridad no puedo desvelar mi verdadero nombre pero me podéis conocer como Shen actualmente soy presentador de un noticiario a nivel autonómico por lo que mi rostro y mi voz son bastante conocidos es por eso que para mantener mi credibilidad y puesto de trabajo debo de permanecer en el anonimato volviendo a la historia que nos ocupa esta dio comienzo a la cosa de un mes cuando sin razón aparente recibí un correo electrónico del propio Carlos bajo el título de investigación en el sanatorio de Gramonte por lo que pude saber más tarde resultó ser que la madre de este chico conocía a una de nuestras redactoras quien sabiendo de mi afición por este tipo de temas se tomó la libertad de darle mi dirección de correo electrónico personal a la mujer para que su hijo pudiera hacerme llegar esta información en ese momento me enfadé un poco con mi compañera pero ahora sinceramente me alegro de que lo hiciera el contenido del correo era un esculto mensaje en el cuadro de texto donde se podía leer por favor léalo véalo y escúchelo todo acompañado este por un fichero comprimido en RAR cuyo nombre estaba formado por las iniciales del título este contenía cierto material relacionado con la investigación como por ejemplo un informe en formato pdf dos grabaciones de vídeo hechas por el propio Carlos una serie de fotos en otra resolución de diferentes lugares del sanatorio y una grabación guap etiquetada con el nombre de psicofonía atendiendo la petición del joven me dispuse a revisar todo el material el informe contenía una breve explicación de la historia del sanatorio seguida de un resumen de los sucesos paranormales aburridos allí en el pasado finalmente se hablaba de los resultados obtenidos en los experimentos de comunicación realizados en el lugar y las conclusiones obtenidas al finalizar la inspección respecto a las fotos poco más que añadir simplemente muestran algunas de las estancias del edificio el cual se encuentra en muy mal estado así como parte de las antiguas instalaciones de climatización un pequeño horno crematorio utilizado para deshacerse de material viejo y una imagen del pasillo abovegado al que se hace referencia en el informe donde parece que al fondo del mismo se puede distinguir una cara aunque como dice el propio texto lo más probable es que se trate de los reflejos creados por las linternas y el flash de la cámara y ahora es cuando llegamos a la parte interesante pues los vídeos en sí no tendrían mayor importancia si no fuera porque en el segundo el propio Carlos presenta una psicofonía grabada en el abandonado sanatorio durante su visita me explica qué es lo que se oye y qué significado tiene pero antes de deciros yo nada prefiero poner un servicio tal cual para que cada uno llegue a sus propias conclusiones hace un par de horas que hemos vuelto de la visita que queríamos hacer al sanatorio y la verdad es que ha habido bastantes más sorpresas de las que esperaba por ejemplo estando allí nada más llegar en cuanto pasas la puerta es una sensación de como decirlo yo que sé es como si como si entrases a otro mundo es rarísimo como si un latigazo de aire frío además estamos en verano y no sé transmitía una sensación como de soledad de abandono de eso ha sido interesante la cosa es que no me puedo llevar esta cámara porque como es muy mala no tiene ni nada y entonces para no grabar nada pues mejor no me la llevo la cuestión es que con los móviles los chicos y yo nos hemos puesto a grabar a ver si cogemos alguna psicofonía y no me ha dado tiempo ni a cambiarme de ropa que nada más llegar a casa me he puesto inspecciones las grabaciones y para mi sorpresa he encontrado algo no estoy muy seguro de lo que quiere decir pero bueno alguna cosa montaré el vídeo os lo insertaré en la grabación y vosotros a ver si adivináis lo que dice porque además tiene una parte un tanto curiosa ya lo veréis ya ahora en cuanto acabe vuelvo otra vez y bien la verdad es que también nos hemos asustado bastante pero bueno eso más que nada lo último parecía como una interferencia pero esa vocía que había antes de los una especie de como de chasquitos o sea un sonido muy raro esa voz lo he comentado también con los colegas conectando a través del ordenador me ha dicho que a ellos también les parece sonar como que dice os llevaremos la verdad es que hombre hemos hecho bien en no oírlas ahí porque si no nos habríamos condicionado y la que se podría haber liado ahí es buena pero vaya que mosquea mosquea es extraño no sé no sé yo la verdad es que nunca había grabado nada estoy emocionado y la verdad algo confuso por el contenido de la grabación pero bueno la verdad es que lo que queríamos era obtener resultados y los hemos obtenido bueno nos vemos en el próximo corte espectacular verdad si no se trata de una falsificación esta sería la psicofonia más ategadora con la que me he cruzado en todos mis años de investigación parapsicológica y por desgracia para estos chicos al parecer el mensaje que captaron fue realmente un aviso y es que hace apenas una semana recibí un nuevo correo de carlos aunque esta vez el contenido era mucho más desconcertante se trataba de un email con un nuevo fichero de video junto acompañado únicamente por el texto véalo repetido una y otra vez sorprendido por el jemejante mensaje hice lo que se me pidió y lo que vi estoy seguro de que me acompañara durante el resto de mi vida a continuación os mostraré el contenido de la grabación pero antes de nada debo osvertiros de que no es apto para gente sensible finalmente Marta desapareció hace dos días de repente estaba en su habitación y se esfumó nadie sabe que le ha pasado pero seguro que han sido ellos desde que nos dijeron que vendían a por nosotros hemos soñado con ellos todas las noches sabíamos que iban a cumplir su amenaza pero no sabíamos cuando desde que se enteró Luis lleva en su cuarto cerrado todo el día yo estoy igual tengo miedo no sé no sé dónde podrían venir como podrían llegar hasta a mí pero estoy seguro de que vendrán joder joder que que mura bueno llevo días sin dormir ni comer penas debíamos habernos quedado en casa pero no teníamos que ir a explorar yo yo solo quería decir que si algo me pasa yo no eso lógicamente mi primera reacción al ver esto fue la de llamar a casa de Carlos para preguntar por él quien me respondió fue su madre la cual se derrumbó al decir el nombre de su hijo y es que dos semanas atrás éste había desaparecido de su cuarto sin dejar rastro alguno el asunto estaba en manos de la policía pero la investigación parecía haber llegado a un punto muerto entonces fue cuando aquella madre destrozada me preguntó sobre el motivo de mi interés por su hijo tras dudarlo algunos segundos finalmente decidí que cualquier ayuda es poca y le expliqué todo lo relacionado con la investigación del chico haciendo hincapié en lo sucedido en el último vídeo enmudecido por la impresión me explicó que eso era imposible ya que nadie más Carlos sabía las claves de su cuenta de correo y además ese vídeo fue mandado una semana después de su desaparición inmediatamente la policía me pidió todo el material que pudiera tener relacionado con las extrañas desapariciones y yo lo ceci voluntariamente a cambio de poder difundirlo curiosamente me concedieron mi petición ojalá este vídeo sirva de ayuda para evitar que algo así se repita en el futuro y espero que por haberlo compartido abiertamente con vosotros yo no sea el siguiente no no Gracias.